Noticias Ine Pero el hecho de que me encuentre aquí y que me haya recibido la Ciudad de México ya claramente demuestra que el INE, la Comisión Electoral, quisiera oír más acerca de otros subpaíses, qué tipo de problemas tienen, cuáles son las soluciones. Y estoy seguro de que considerarán cómo practicarlos también en México. Si me permite añadir algo, yo estoy en la comunidad de la democracia, que es una organización intergubernamental que es global y hemos desarrollado grupos de trabajo que tienen que ver obviamente con las elecciones. Porque creemos que la elección es así como que la reina de la democracia, la elección en sí no podría lograr que hubiese un país demócrata como tal. Y México tiene también su grupo de trabajo y yo quisiera decirles a ustedes, a todo mexicano, que este es uno de los grupos de trabajo más activos que existen. Y realmente es maravilloso que México esté trabajando así.